¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal Sociedad y Cultura. El día de hoy vamos a enseñarles cómo pueden preparar unos deliciosos coxitos yucatecos. Los invito a que sigan viendo este video para que descubran lo fácil y delicioso que es preparar este platillo. Además que es ideal para esta cuaresma, en donde no podemos comer carne. Los ingredientes que necesitamos para estos deliciosos coxitos de Mérida son ingredientes muy básicos. Aquí tenemos tortilla. Nosotros aquí tenemos aproximadamente 2 kg de tortilla. Es esta cantidad porque vamos a hacer muchos. Ustedes pues pueden ocupar menos tortilla o más. Vamos a necesitar aproximadamente 2 kg de jitomate. Chile sabanero. Aquí tenemos aproximadamente 200 gramos de chile. Una cebolla blanca. Queso canasto. Aceite. Este será para freír las tortillas. Y obviamente la sal, un ingrediente que nunca falta en la cocina. Los invito a que sigan viendo este video para que descubran cómo pueden preparar este platillo súper fácil y delicioso. Vamos a comenzar por enrollar las tortillas. Esto lo haremos de forma como si fuera un taquito. Los vamos a colocar en un refractario. Este es para que se enfríen. Algo importante también que las tortillas deben de estar calientitas para que nos sea más fácil enrollarlas. Es muy fácil preparar este platillo. Además súper delicioso y es ideal para la cuaresma. Ya que recuerden que en algunas religiones pues acostumbran a no comer carne los viernes o los miércoles. Dependiendo su creencia. Aquí les dejamos un buen tip que pueden cocinar. Y es ideal para las personas que pues tienen prisa o que a veces no les da tiempo de cocinar. Pueden preparar estos deliciosos coxitos. Ya tenemos listas nuestras tortillas. Ahora vamos a reservarlas. Y pondremos nuestros jitomates a hervir. Estos los vamos a hervir con agua únicamente. Cuando nuestros jitomates se hayan cocido los vamos a moler con un poco de cebolla y un diente de ajo. En la cacerola vamos a poner un poco de aceite a calentar. En este aceite agregaremos unos pedacitos de cebolla y vamos a dejar que estas se soplen. Ahora agregaremos el jitomate. Vamos a dejar ahora que nuestro jitomate se sazone, que comience a hervir y lo condimentamos con sal. También debemos tratar de dejarlo espesito. Y de no agregar pues mucha agua. En lo que esperamos a que el jitomate se sazone y hierva, vamos a picar la cebolla. Debemos de tratar de picarla muy finita. Y el chilabanero lo vamos a rebanar. El jitomate está listo. Ahora vamos a agregar la cebolla que picamos junto con el chile habanero. Y a la misma vez agregamos un chorrito de aceite. Vamos a dejar que hierva. En un sartén pondremos aceite para freír los taquitos. Una vez que este se haya calentado, vamos a ir agregando nuestras tortillitas. Cuando estén dorados de un lado, los vamos a voltear a que se doren completamente. Cuando nuestros taquitos se hayan dorado, los vamos a retirar del aceite y los vamos a colocar en papel absorbente, para que absorban un poquito la grasa. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo nuestro jitomate. Tiene una consistencia súper espesita. Huele muy delicioso. 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 Después de haber bañado muy bien nuestros paquitos, vamos a agregar queso blanco. Y ahora sí están listos. Ahora vamos a probar la deliciosa comida que hicieron, de estilo Yucatán por cierto. Deliciosos coccitos, me encantan, se los recomiendo mucho. Son mi comida favorita. Y bueno amigos, de esta manera es como finalizamos este video. Esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Buen provecho y anímense a prepararlo. Les van a fascinar. Hasta la próxima.